¿Qué pasa con el Círculo Médico Alto Paraná? Cuando se declara esto de la pandemia, nosotros a la semana de haber cerrado las escuelas, el edificio, porque la escuela sigue abierta, como dicen nuestros gobernantes, se comunican con nosotros personal del Círculo Médico Alto Paraná, pidiéndonos si era viable o factible hacer unos barbijos con unas impresoras 3D. Es así que me comunico con el profesor que está a cargo de las impresoras 3D, el profesor Fischer, y bueno, quien muy generosamente dice, sí, armamos un prototipo y que los profesionales de la medicina se acerquen a aprobarse. Y bueno, fue así que un sábado, a una semana de declararse el azueto, trabajamos intensamente con el personal de salud pública, y bueno, comenzamos con las autorizaciones de nuestros superiores a confeccionar estos barbijos. Y bueno, como usted bien dijo, tuvo alta repercusión en toda la provincia. ¿Y por qué tuvo esta repercusión? Porque las escuelas técnicas el año pasado, para fin de año, a la altura de octubre, noviembre, hemos recibido tres impresoras 3D en todas las escuelas técnicas de la provincia. Entonces, ahí es donde nuestro gobernante, nuestro presidente del Consejo de Educación, nuestro director hoy por hoy, Gilson Herbert, de la parte de técnica, vieron con buenos ojos que todas las escuelas estén trabajando en la confección solidaria de estas mascarillas. Y bueno, realmente en varios puntos de la provincia se concentraron las máquinas, aquí también en la escuela, para poder empezar las confecciones. Respecto a estas mascarillas, la verdad que la gente, en este caso los médicos, llamen para pedirnos una opinión, un proyecto, por supuesto nos enorgullece, redobla, como yo siempre digo, nuestros esfuerzos, nos pone más, cargan las mochilas. Quiere decir que la escuela, la escuela técnica, es importante, el trabajo de los alumnos, el recurso humano que se tiene en las escuelas técnicas es fundamental. Y bueno, aplaudo, lo dije en otros medios, también le dije a mis superiores, la importancia de seguir apostando a las escuelas técnicas y en este caso haber invertido en estas impresoras 3D que hasta el año pasado tenían un costo de 25.000 pesos, hoy no sé en qué costo estarán, por estas cuestiones de las devaluaciones, pero sinceramente a uno lo conmueve, lamentamos nomás que no podemos trabajar con los alumnos porque lo que estamos aprendiendo, en mi caso que no tenían mucho conocimiento sobre las impresoras 3D, con el profesor estamos viendo, trabajando, bueno y muchas de estas máquinas están en nuestras casas por una cuestión de seguridad también, nosotros acá venimos a la escuela a confeccionarlas, pero todo lo que nosotros estuvimos aprendiendo, de hecho el profesor está haciendo sus videos particulares para después más adelante elevar a los alumnos, es lo único que lamentamos que no estamos con los chicos, pero el resto todo lo estamos capitalizando. Y servir a la comunidad es realmente uno de nuestros objetivos siempre, de hecho todos los proyectos que tratamos de pensar para los años son sociocomunitarios, tratados de brindar un servicio a la comunidad, el ser serviciales. Con respecto a la producción, bueno la cuestión fue así, como comentó la directora anteriormente, fue un viernes que se acercaron del círculo médico y nos preguntaron si podíamos confeccionar, ni bien se comunicó la directora conmigo, digamos busqué un modelo y los fuimos viendo cuál era el más apto, y se confeccionó primero lo que son tipo tapabocas también, pero para prefiltros, para prefiltros tipo N95, le hicimos algunas mejoras en el tratamiento y todo para mejorar lo que es algunas cuestiones que tienen que ver con la porosidad misma de las impresiones 3D para que sea apto para el uso. Ese barbijo en primera instancia que es lo que se hizo, una mascarilla, se utiliza inclusive con este barbijo tipo quirúrgico arriba, o sea se pone la mascarilla y el barbijo quirúrgico arriba, como para poner cada vez más barreras para que el virus no lo atraviese. Y eso se hizo exclusivamente para personal de salud, para personal que va a estar afectado a la atención de pacientes, ya sean infectados o no, y cada médico venía y se probaba por qué tenía que cerrar bien el contorno del rostro. Y hace una semana aproximadamente hemos arrancado con lo que son los protectores faciales, que básicamente lo que es una barrera transparente, que protege tanto también lo que es la parte de las mucosas y la boca, como los ojos, para que, digamos, ponerle otra barrera más al virus para que no atraviese fácilmente. O sea, a ver, esto no es garantía de que uno no se pueda llegar a contagiar, pero disminuye todo lo que nosotros pongamos que sea barrera, va a disminuir el riesgo de contagio. Siempre teniendo en cuenta la distancia, porque si estamos a 20 centímetros y poniéndonos esto, igual va a estar circulando, pero respetando la distancia y usando estos elementos, digamos que va uno disminuyendo el riesgo de contagio. Con respecto a la confección de la misma, si se puede, si se ve bien, van a ver que hay una parte en color, una parte en color arriba y abajo, que son los, digamos, soportes, que están hechos con impresora 3D. El material que se utiliza se llama ácido poliláctico, conocido en nuestro rubro como PLA o PLA, que es un material biodegradable de origen vegetal, o sea, es un polímero obtenido del maíz, por lo tanto, bueno, es biodegradable, digamos que es un poco más ecoamigable que otros plásticos. La lámina transparente es de acetato, y tiene un elástico para, digamos, adaptárselo al contorno del cráneo de cada persona, para que no quede flojo. Y, bueno, este modelo lo hemos elegido porque en el caso de las impresoras 3D tenemos una limitante de tamaño. La impresora 3D, como toda impresora también de tinta, o sea, puede imprimir una A4, un oficio, bueno, también acá el tamaño tiene un papel importante, y, bueno, este es el modelo con el cual pudimos introducirlos en las impresoras que nos, digamos, facilitó el gobierno el año pasado, entonces se pueden imprimir enteras, y no se tendrían que hacer en partes. Puede haber impresoras más grandes que pueden hacer otros modelos un poquitito más, digamos, rápido, sencillo, pero, como les digo, acá hay una limitante de tamaño, y, bueno, este es el que entra en las máquinas que tenemos nosotros. Bueno, ¿qué producción diaria están imprimiendo de esto? Bueno, en este momento nos encontramos con el inconveniente de que no nos está llegando el acetato. Si nosotros lo estamos gestionando de manera privada, si bien ahora la provincia se comprometió en ayudarnos con los insumos, nosotros estamos haciendo como un modelo de autogestión, si le pedimos una colaboración para poder comprar los materiales y poder seguir produciendo, porque donde nos quedamos sin material, lastimosamente cerramos la fábrica, como quien diría, ¿no? Entonces, bueno, y la producción diaria, más o menos cada estructura, tarda una hora y media en hacerse. Si son máquinas que trabajan lento, no son flash, si, o sea, tienen su tiempo de trabajo, de confección. Y después, bueno, no tarda 20 minutos como mucho en armar el acetato y el elástico y eso, y ya estaría, ¿sí? ¿Los otros barbijos, o sea, los barbijos, ¿dejaran de producir? Sí, los barbijos ya hemos cumplimentado, digamos, los pedidos que teníamos. Eso sí tardaba mucho más. Un barbijo tardaba 6 horas, ¿sí? Después todavía había que hacer el proceso con las lacas para que, digamos, sellarle los poros, la porosidad que tiene la impresión 3D, ¿sí? Y si eso se tardaba más o menos entre que secaba la laca, un día, ¿sí? Entonces, pero hemos hecho de esos más o menos 100, 100 y algo de lo que son los barbijos en sí, los barbijos para prefiltro. Y bueno, y ahora el objetivo es más o menos 200 protectores faciales en primera instancia. Entregamos 40 el jueves pasado al círculo médico para la distribución a su personal. Y bueno, vamos a tratar de ir cumplimentando también con nuestras fuerzas de seguridad, ¿sí? Y bueno, todo lo que tenga que ver con organismos públicos en primera instancia, ¿sí? O sea, tanto fuerza de seguridad como salud van a ser nuestra prioridad, ¿sí? Porque son ellos los que van a estar, digamos, más expuestos al contagio. Entonces, ellos son nuestra prioridad. Después por ahí vendrán el resto. Pero en principio, acá lo acordamos con la directora, nuestra prioridad son fuerzas de seguridad y personal de la salud. ¿Es uno que habrán recibido ya muchos pedidos? Sí, de hecho que sí. Estamos con una fila larga. De hecho que sí. Si bien las 40 protectores que se fueron el jueves pasado, bueno, todavía la doctora Miriam Dacilva, que es la que está a cargo del círculo médico, que es nuestro nexo, digamos, con la cantidad y todo lo que eso refiere, no nos volvió a pedir todavía, pero seguramente que ya en algún momento va a decir, bueno, mira, necesito 20 más, 30 más y así. Pero, bueno, esperemos durante el transcurso de esta semana estar reforzando el tema del material como para tener una producción más en serie y poder hacer un poco de stock también, porque así son horas que estamos expuestos nosotros también acá en la escuela, dejando de hacer las otras cosas que también tendríamos que hacer, porque tendríamos que estar, bueno, en mi caso tendría también que estar con las aulas virtuales y todo, pero todo esto ocupa tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, tratar de eficientizar, pero eso recién va a suceder una vez que contemos con todos los insumos. Bueno, ¿cómo es el mantenimiento de estas máscaras faciales? Bueno, esa es una cuestión muy importante porque un protector facial no es eterno, o sea, no es que se adquiere hoy y lo van a usar los nietos, no, no es así. El mantenimiento en sí o la desinfección, en el caso, nosotros sugerimos el tipo limpiavidrios o multibuso, ¿sí? No queremos pasar chivos ni nada ni cosas, pero el tipo SIF o el Mr. Músculo que viene en gatillo, ¿sí? Con ese se limpiaría como si fuese un vidrio porque como es transparente, tiene que seguir transparente, ¿no? El problema por ahí es, algunos me preguntan para limpiarlo con alcohol. La lámina acetato no tendría que tener problemas con el alcohol, pero no limpia, la desinfecta nomás, ¿sí? Y puede empezar a manchar la lámina. Y a lo que está hecho con impresora 3D lo va a empezar a atacar porque esto, digamos, se vuelve soluble con alcohol. ¿Sí? Este material es más, con este material, digamos, ataca más con cloroformo, ¿sí? Que es eso que, algunos que habrán visto películas, duermen a la gente con eso, ¿sí? El alcohol también lo degrada, ¿sí? Entonces, bueno, no recomendamos el uso de alcohol sobre la parte hecha en impresora 3D. Sobre la lámina acetato no habría problema, pero puede pasar que lo manche. Y un protector facial manchado es dañino a la vista, fuerza a la vista, es molesto. Entonces, deja de cumplir su función de ser transparente. ¿Sí? Entonces, bueno, la recomendación es el multiuso, ¿sí? Y un paño muy suave porque cuando yo lo voy frotando, lo que voy haciendo es lo voy rayando. Lo voy rayando, lo voy rayando. Si yo tengo el vicio de limpiarlo cada dos horas y posiblemente el acetato me dure dos semanas. Entonces, bueno, hay que ser, tratar de ser cuidadoso también con el paño que se utilice. Bueno, y el producto que yo recomiendo es por las pruebas que he hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!